Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Microsoft destroza Sony por Xbox más Activision. Ya sabéis, esta batalla, este culebrón, que no deja de alargarse, pero por suerte se ha visto un capítulo el cual creo que ayudará a agilizar lo que es la compra definitiva y la aceptación definitiva. ¿Os acordáis de esos argumentos tan baratos que vimos en el último vídeo de Sony y PlayStation? Pues bien, ha habido una respuesta de 111 páginas cargadas de argumentos de los compañeros de Microsoft que repasaremos en la segunda parte del vídeo, es decir, en el tema estrella. Ahora vamos con las que en news imprescindibles y es que Netflix contrata jugadores para un nuevo juego AAA que saldrá en PC. El nuevo estudio de Netflix, liderado por el ex productor de Overwatch, parece estar desarrollando un juego como servicio con mecánicas, shooters, RPG que repito, saldrá en la plataforma de PC. Bueno, ya sabéis que siempre me parece interesante cuando nuevas empresas incluso sean moderadamente poderosas o no lo sean, me da igual, pero siempre veo interesante que nuevos sujetos acaben entrando en nuestro mundillo y en este caso Netflix, que ya sabéis que está haciendo algunas apuestas intermitentes por entrar en ella, parece que ahora va a sacar un videojuego 100% de ellos y por supuesto le deseo lo mejor como a todas las compañías. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Maynos os contesta Sony ante la CM con 111 páginas cargadas de argumentos sobre la compra de Activision Blizzard. Dicha compra nos trae otro cruce de declaraciones legales de ambas compañías ante la CMA. La compañía americana responde sobre las trabas del acuerdo que supondría para PlayStation en lo relacionado con Call of Duty. En este sentido se destaca la potencia de Sony como el absoluto dominante como proveedores de consolas, dadas sus potentes propiedades intelectuales y las hasta 280 exclusivas que han salido en PlayStation 5 solo en 2021. Además señalan que el número de usuarios activos de PlayStation supera en casi 60 millones el de Xbox y que ni siquiera un pequeño porcentaje que aparece tachado en el documento o a Call of Duty en PlayStation. Es decir, ellos dicen que Call of Duty, a pesar de ser una saga tan prestigiosa e importante dentro de PlayStation, sigue siendo un porcentaje minoritario dentro de esta plataforma el que juega en él. Con lo cual, como una compañía se puede quejar de la posible exclusividad de Call of Duty cuando encima Microsoft te la está dando en bandeja durante una década. Eso también lo hemos hablado en vídeos anteriores. Si no es que encima se están quejando de que Xbox pudiera, digamos, actuar como actúa PlayStation si realmente consiguiera la compra. Pero es que encima Xbox le está diciendo que no. Y le está poniendo ofertas encima de la mesa demostrando que no. Con papeles que se pueden firmar dejando claro que no. Aún así, PlayStation lo rechaza todo con el único objetivo de romper la compra. Eso sí, por argumentos tan inútiles, como vimos en el último vídeo, que básicamente se quejaba de que Xbox obligará a pasar por caja por una consola para jugar a Call of Duty, algo que es una chorrada teniendo en cuenta que Microsoft apuesta por la nube por PC y por tantos dispositivos, creo que todo esto acabará agilizando la compra ya que PlayStation cada vez que abre la boca se pone en ridículo. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.